La montaña del amor Yo la he escalado con tus besos Y he llegado hasta la cima en cada encuentro La montaña del placer la he conquistado en los momentos Cuando con tus manos juegas por mi cuerpo La montaña tiene riesgos y peligros Pero nuestra confianza los ha vencido No me brindas tu calor si siento frío La bandera del amor La hemos puesto en la cima de la montaña tú y yo La bandera del amor Lleva tu nombre y el mío en el centro de un corazón La bandera del amor Es el logotipo del triunfo de nuestro amor Música La montaña tiene riesgos y peligros Pero nuestra confianza los ha vencido Tú me brindas tu calor si siento frío La bandera del amor La hemos puesto en la cima de la montaña tú y yo La bandera del amor Lleva tu nombre y el mío en el centro de un corazón La bandera del amor Es el logotipo del triunfo de nuestro amor Música 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 Música